¡Hey! ¿Qué tal? 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 ¿Cómo están? Bienvenidos a Siname. Estoy presente para reaccionar al capítulo número 2 de Samurai X. O sea, del remake. ¿Para qué volverían? Está muy cara la inscripción. Bueno, si lo dice él, tiene toda la razón. Se pone, se pone, se pone cremita. Es que se pone cremita. ¿Cómo que se va? El tipo, lo repito, el tipo genera unas vibras positivas. Se siente que es bueno. O sea, puedes ver que sí es amable, sí es gentil. De repente, de repente tiene un pasado oscuro. Y eso lo descubriremos a lo largo de los capítulos. Después del opening, seguimos con la reacción. Ok, capítulo número 2. Yahiko Miyoyin, el Samurai de Tokio. Uy, otro Samurai. Ay, mire, ese es la pelota de Kimetsu. Lo tienes a él. Él sirve bastante como entrenamiento. Ah, bueno. Es que es más fuerte, ¿no? Es que es malísimo. O sea, es que es mamadísimo por eso. Si se enfrenta contra él, valió. ¿Cómo que hay que ca... qué? Uy, uy, uy. El tipo es demasiado gentil. Le daba igual que le hayan robado. Y en ese momento el niño aprendió una lección. Que robar es lo mejor. Ah, ya. Soy Iko Miyoyin. Bueno, ¿no pareces un Samurai? Ah, esa es psicología inversa. Sí, se ve muy joven. Lo sigue compadeciendo, me parece. Espera, que sí se me está escuchando, ¿no, loco? Por favor, dime que sí. Uy, este tipo está mamadísimo. ¿Estaba cargando todo eso o no? O me parecía. Eso es Tokio. ¡Hala, shit! Cuánto avanzado. ¿Por qué sabrá? Porque quiere y porque puede, pues. Disfruta la vida así, al aire libre. Uy, toca... No veo más tarde. Ok, Kotofa. Vaya, vaya con Dios. Pero él no. Pregunta todo lo que quieras. Él está dispuesto a responder. Ya, ok. Se acordó de lo que le dijo y mejor se retractó. No pasa nada, relájate. Es que no va a pasar nada, dice el prota. ¿Qué le van a hacer? No le van a hacer nada. Puto, se acabó. Y el... Es que... El tipo es... Baneja una sonrisa. Acepta lo que le dice. No le importa nada. No tiene enemigos. O tal vez ella tenía enemigos antes. ¿Para qué o qué? No mire, es que el niño acaba de robar de nuevo. Creo que el niño acaba de hacer algo. Una fechoría. ¿De verdad te apareciste en este vecindario? O habla por Kenshin. Sí, habla de Kenshin. Sé que tiene Kenshin parecido por ese vecindario. No tiene... La voz... La voz se parece a un perro. O sea, la he escuchado antes. No sé si es a Killua, pero la he escuchado antes. Va a llegar Kenshin y los va a papear. Listo. O sea, se me calman ahorita, ¿ya? Claro, claro. Claro. Uy. Tremendos gigantes y se meten con un niño. Eres un niño, ¿ok? No te enojas, pero eres un niño. Genshin peleando, ¿no? Ese es Genshin. ¿Qué testarudos son? ¿Por qué la violencia? Amigo, ¿no es necesario que digas eso? Solo puedes decir, por favor, apártense, háganse a un lado. Y listo, se acabó. Dudo mucho que le puedan hacer algo. El tipo es bueno, pero si lo tocas o si lo jodes, van a valer. ¿Por qué? ¿Por qué le pegabas a tu mismo compañero y pedazo de imbécil? Porque no quiere. O sea. También, también, si pudiera ahorita te destroza un dos por tres. Aléjate. Aléjate. Amigo, ¿qué les pasa? Son policías. No se supone que son policías, pero ¿qué quieren hacer eso? Ajá. Se sirve. Pero la... Ella no te ha hecho nada. Sí. Porque eres un imbécil. De inventarles cargos. Este, este, este está enfermo. Este está enfermo, papi. Ni a la gente. ¡Eso! ¡Hale algo! ¡Hale algo! A ver si pueden pelear, pues. Lacras. De la sociedad. A ver, si te metes con gente inocente, pues, amigo. Tampoco es que esperes algo bueno, ¿no? Pero ya tengo elementos para subyugarte. Policías en Latinoamérica. Los, 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 los plantan. No, no es necesario que te corte, papi. Solo te noquea y listo. Uy, la cara, bro. La cara. La cara. ¿Y estos no se dan cuenta que hay malas, malos, este, miembros en la policía? O sea, ellos aceptan a cualquier huevón en su, en su, en su grupo. Para que llegara la nueva era de Meiji. ¿De quién habla? ¿De lo original? La restauración Meiji nunca habría fructificado. Ah, estas habla de lo original, o sea, de Kenshin. ¿Es verdad? En realidad, los culpables amanecieron atados afuera de la estación del policía. Y no tenemos idea de quién los atrapó. ¿Valieron? 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 Sí. Amigos, ¿por qué los tienen en las policías, en primer lugar? ¿Originario de Satsuma y es, ya sabe? ¿Cómo? Tú eres el mandamás, tú eres el jefe. Se clasifican a grandes, en cinco. Satsuma, Chosu, Tousa, Hisen, y otros como Mito y Fukuoka. El poder marcial por mucho tiempo. Ya. Y lo de Chosu, ostentaban el poder absoluto en el ejército. Ok. Ok, ok. Bueno. Tiene explicación, entonces, por qué es así de idiota. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. Sí. Les han hecho un baile sabroso. Y ahí se va a dar cuenta. Blende la espada a alguna velocidad imposible de seguir con la vista. Ya está, le dio, le dio todas las características del, del, del original. Ya, ¿querías baile? Ahí está tu baile. No, no se aprovechó. Toma. Toma. Upa. Toma otra y... Toma otra. No es necesario cortarte. O sea, el tipo dice... O sea, no lo dice hablando, pero... Como que... Amigo, no es necesario cortarte para dejarte en ridículo. Tomalo o déjalo. Sí, sí puedes. Enfermo. De Satsuma. El estilo chingan a dos manos. Hasta el grito me... Es cierto que el estilo chingan es un Kenjutsu sin rival. Pero adelante... Adelante del estilo... Hiten Mitsurui. Delante de ese estilo que tiene, no sirve de nada. Se le iluminó la carita al muchacho. Himuna. ¿No era Kenshin? A la 10 años. O sea, son amigos. ¿Yamagata? ¿Por qué? 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 Comandante actual de la infantería imperial. El patroleta Aritomo Yamagata. ¿Esos que están tirados? Esos policías deben sacarlo ya del cargo. Pero él no quiere regresar. O sea, no quiere pelear. No quiere esa vida. Va a decir que no. Masacrando gente. O sea, antes sí desvivía. O sea, sí los cortaba. ¿Caigan ante su poder marcial? Claro. O sea, no es necesario. Sino para crear y defender un país donde la gente. Exacto. No es necesario desvivir. Porque sí. No seremos más que unos advenedices. No tenía el cabido amarrado a la chica. Y ahí, ¿qué tiene? ¿Qué es lo que se le dé la gana, no? Él es su propio jefe. Él tiene sus propias reglas. Uy, 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 uy. Se enamoró la chica. Exacto por el hecho de que el Hitokiri se ha vuelto un vagabundo. Ah, con eso se enamoró la tipa. Con eso se enamoró. Ya, 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 ya. Al final terminan juntos. No lo sé. Es una inyección. Una espada es más segura que un arma oculta. Me haré de la vista gorda. Es paz y amor. Es paz y amor para todos ustedes. No quiero un pelea. Es todo lo contrario. Mientras me lo repo. Ya está, ya. Beso, beso. Creo que he compritido un poco por qué Kenshin se volvió un vagabundo. ¿Por qué? Dímelo tú. O sea, yo... Ok. No, yo pensé que para no voy a matar porque sí a gente. Por eso se hizo un vagabundo. Y este muchacho debe pedir ayuda. O sea, el tipo está en peligro. No se atrevan a ponerles un dedo encima. Si mi doblaje es goto. Demostrando quién manda. Demostrando quién la tiene más grande. ¿Te vas a robar? Eres una doña. No, 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 no. No es el camino fácil. No es el camino fácil, amigo. ¿Lo hizo? ¿Se va a quedar pensando en el niño? O sea, ¿va a ir a buscarlo o algo por el estilo? Si el mundo hubiera sido el de antes, se habría convertido en un gran samurai. Hizo lo correcto, pero está en peligro. Y eso me jode. Por favor, que no le pase nada malo. Es que, ¿cómo para que sepa Kenshin de que el muchacho está en problemas? ¿Cómo? Es que algo malo le puede pasar. O sea, sí le puede pasar algo malo. ¿Por qué se meten con un muchacho, entiendan? No, 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 no es justo. Al menos avisa, ¿no? Que vas a volver. Cerebro, no como tú, imbécil. Así dile. No, no digas eso. Solo me haerte de ser un ladróncelo patético. ¡Uy, le dijo ladróncelos patéticos! ¡Uy, le dijo imbéciles! ¡Uy, le dijo estarados inservibles! ¡No, termines acá! Por favor, que no le pasen nada al niño que me está dando pena. Es que siento que puede haber una munición. No sé por qué. Espero que no. Bueno, el siguiente capítulo. La escuela de caminilla de Kenshin. Reinicio de operaciones. Bueno, 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 bueno. Ah, ya, esa es la escuela de la chica, ¿no? Bueno, no, es otra. Pero, ahorita voy a ver mi opinión. Por lo pronto, este es un segundo capítulo que me ha gustado también del anime de Samurai X. Ahí en los comentarios vi que para tener una buena experiencia, de igual forma, es ver el anime original. O sea, son bastantes capítulos. No sé en qué momento los puede haber, pero ahí los tengo. Y lo voy a tener grabado para un futuro, ¿ok? No se preocupen. Pero lo que es este remake sí que me está gustando. Los dibujos están muy chéveres, muy bonitos, de acuerdo a la actualidad. Y la historia, a ver, la historia va a paso lento, o sea, pero que sí, que sí te interesa. O sea, sí te llama la atención del pobre que se volvió gabundo, que sí, la chica te explica o te da la razón. Pero hay algo más allá, seguramente. Antes se dedicaba a desvivir gente y creo que eso no le gustaba a Kenshin. Y después que tenemos al niño, el niño que la tiene jodida ahorita porque, o sea, si bien ha cambiado y ya no va a ser este ladrón, no va a ser el ratero, se está enfrentando a dos adultos, dos que son más grandes que él y es imposible que ahorita Kenshin sepa de lo que le está pasando. Ese es lo jodido, eso es lo fregado. Tal vez le pase algo en el siguiente capítulo y Kenshin se entere de quiénes son los culpables y valieron, valieron pintura. Yo es lo que espero, lo que espero sinceramente. Luego, la pelea que se mete Kenshin ahí como que pim pam pum se bajan los policías bien ahí, esos policías sin servirles. O sea, ¿para qué? Para que los necesito, no sirven para nada. Ah, es un policías que a día de hoy existen. Ay, te voy a sembrar. Ay, voy a inventarte cargos porque sí. Cállate, 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 policías acá y en Perú. Está en el ánimo, los tengo que ver. En fin, el capítulo voy a poner un 8 de 10, que sí, me ha gustado de verdad. Y si le gustó a ustedes también, manita arriba, suscríbase, comparte, y yo me espiré que lo ofrecemos cuando tienen los videos. Si le ha vencido, no me gusta mirar de este canal, tienes que retirar. Así que, corte.